Amigos, bienvenidos de nuevo a este episodio número 13 de Depende del Cultivo. ¡Ah, la madre! Corrección, 12. Ya que se acabe esta madre, güey. Están la madre los episodios. Y hoy traemos de vuelta otro invitado. El otro estuvo chingón, el pasado. Este, a ver qué tal, güey. No, gracias, güey. Veinte minutos y te puedes retirar, por favor. Amigos, pues bienvenido. Hoy tenemos invitado a Toño Nogueira. Amigos, gracias por estar por acá. Y, pues digo, rapidito, preséntate para los que no te conocen todavía. Primero, pues muchísimas gracias. Un honor. Qué buena bienvenida, cabrón. Tan amistosa. Soy Toño Nogueira. Ahorita estamos trabajando con el perfil de Uno Más Agro. Soy agromarketer. También me dedico al marketing en general. Soy socio de Adrián. Y buen amigo, bueno, era amigo de Edgar. Hasta hace unos minutos de empezar el capítulo. Y, pues, a la orden. Gracias por invitarme. Qué chingón estar aquí. Son unos chingones. Uy, estás bien alto, cabrón. Te animo a la silla, te veo así, güey. Gracias, amigo. Mira, si la aprietas aquí te vas. Y quedas al ras, papá. Ánimo. Ahí estamos. Es que esta madre ya no sube más, güey. Échame la madre. Es todo. Es todo. Creo que es lo más parecido a la cotorrisa venir, güey, ¿va? En agro. Puro es agro. Ahí de en agro. La cotorrisa del agro. ¿Qué rollo? Pues, mira, antes que empezar, quiero mandarle un saludo al que te mandé el mensaje. La captura. No sé ni cómo se llama el güey. Déjame ver. Sí, neta, porque no me acuerdo, güey. No me pidió el saludo, sinceramente. Espero no quemarte, bro. ¿Quién era, güey? Neta. Ah, Osvaldo Zúñiga Cárdenas. ¡Saludos, Osvaldo! No mames, es que me mandó un mensaje. No mames, méteme a la ponchita. No, no, si nos dijo que el episodio, no mames, se aventó los episodios en un día, güey. Bueno, según yo, según él, más bien. Me mintió. Si me mintió, me mintió bien chingón, güey, porque me derritió, güey. En vez de Netflix, depende del cultivo, papi. A huevo. Próximamente, ¿verdad? Güey, ¿cuánto me cobras por sacar Franco Escamilla del canal? No quiero compartir plataforma, please. Ya con anuncios en YouTube, fila chingada. A huevo. Pero platíqueles un poquito del mensaje, digo, ¿por qué le estás mandando...? Es que mira, me mandó uno, yo, que decía así como que... No mames, te lo quiero chupar. No, saludos. Puedes tener suerte este episodio, papá. ¿Y que Osvaldo te manda mensajes? Tal vez te mande mensajes al rato, ¿no? Oye, esto es el 12, güey, no mames. Espérate al 20. Un cafecito, ¿no? No, sí nos dijo que los episodios le están gustando un chingo, que le gustaron. Y más este tema de esa parte del agro y que va con... Pues con cotorreo, ¿no? Que va con desmadre. Entonces, si dije, no mames, le digo a Adrián, le digo, güey, yo jamás había escuchado que alguien nos dijera, no mames, están con madres estos episodios. Pues yo me derrepí, güey. Y a Adrián, mi mamón, sí, güey, ¿qué rato me dicen, güey? No, no, no. No, ya sabía. Ya sabía, yo hice el programa, güey. Fue mi idea. Y, ¿tenías tú otro podcast antes de Depende el Cultivo o no? Sí, en mi mente, güey. En mi mente. Yo siempre decía, soy bien chistoso. Ahí estrella. Recibía más mensajes de esos. Me automandaba mensajes, ¿no? O se da de, Depende el Cultivo, se da de una entrevista de los dos y de ahí dicen, lo voy a armar. No, realmente también traía una idea de hacer algo este, Edgar, pero nomás no se animaba, no se animaba hasta que le dije, cabrón, ya vamos a hacerlo. A ver, salgaditas, vengase. No, no me animaba porque una no traía el equipo. Bueno, yo no sabía que Adrián grababa en estudio porque yo me acuerdo que cuando empecé a ver a Adrián, como que grababa en su casa con un micrófono en medio y todo, ¿no? Sí. Entonces ya después, como que perdí. Al principio, en los primeros episodios nosotros lo grabábamos, así súper casero el pedo. Y yo así de, tócate el pezón. A ver, déjate arreglo el cigote. Atrás de la cabra, tócate el pezón, Adrián. Ya corta el pezón. Entonces yo traía la idea, este, algo será algo diferente, ¿no? O sea, como va todo mi enfocado, todo mi contenido, que es más cómico, que más directo las cosas, pero no encontraba la dupla. O sea, una no traía el equipo, otra no encontraba la dupla. Hasta que yo le había comentado a Adrián, ¿cómo ves? Traigo esta idea. Y después de meses, él me dijo, ¿cómo ves? Traigo la idea y la hacemos así, chinguesumadre. Y dije, pues de huevos, ¿no? ¿Qué tenemos? Ya vamos para el año, ¿no? Ya el año. Yo creo que vamos a terminar en el episodio 12, 14. No, en el episodio 13, 14, yo creo que terminamos el año. Este año. Primer año. Eso sí, güey. Lo peor es que dijimos que cada 15 días, güey. O sea, tendríamos que tener 24, güey. Ah, 24 capítulos, güey. O sea, no, mames, valió madre, güey. Están como una cada tres semanas, casi cuatro. Subimos, ah. Subimos. ¿Empezó más o menos en enero, no? O despuesito, ¿o qué? No sé, producción, ¿no te acuerdas? Estamos a un paso de diciembre. Pero yo me acuerdo que empezamos con un video en el año, ¿no? Ah, el amor y la amistad. Primo hicimos el amor, después sacamos un episodio. Hicimos la amistad. Bueno, si hay match. Se arma. Déjame dar match. A huevo. Qué chingón. Pues sí, güey, pues está saliendo de esto. A ver qué. A mí a lo personal se me hace bien fregón que puedan así platicar a calzón quitado. Cómo va y otra percepción de lo que es el agro. Porque muchas veces ante la cámara es complicado a lo mejor opinar de cualquier cosa o ser abierto. Y aquí independe del cultivo, es todo lo contrario. Aquí hay varios que no les importa lo que... Bueno, que chingón. Anilu. Todo es problema de producción. Si le va a la madre, todo, güey. Dile qué chingue su madre ese güey. Todo lo que ha dicho Edgar viene de un cartel de atrás. Sí, eso. Ay, producción. ¿Qué dice ahí? Golpean atrás. ¿Diez meses? Diez meses. No, bien, qué chingón. Ojalá hacían más. Muchos más. Diez meses. Es que no está fácil, güey. Tampoco. El tema de los podcast. Tú ya llevas un chingadazo con el otro. Sí, Adrián ya es pro en esto de los podcast. Dos, tres años, ¿no? En pandemia fue en veinte. Ajá. En el veinte fue cuando empezamos a subir esos los caseros que dice Edgar. En su casa. Ajá. Con ingeniero Arturo Loza. Fue el primero. Pero pinchecito le ponía, ¿no? Aquí embarrando el chile con el producto. Ajá. Ahí todavía... Eso no es una película. Ahí hacías preguntas. Todavía escribías las preguntas que ibas a armar. No, ahorita ya se las echa a pelo, güey. ¿Sí? Sí. O sea, en sus entrevistas, ¿no? Ya van así como te va surgiendo la plática. Como va saliendo. Oye, güey, pero venimos a entrevistarte a ti, no tú a nosotros. No. Que no salga bien la dinámica de hoy. Dice producción, te toca. Risas. Ajá. Ajá, te risas. Así. Que no me acerquen. Que no le peguen, ¿no? Cada vez se pone más exigente producción, ¿eh? Oye, te puedes tapar la cara. ¿No puedes hablar de este episodio? ¿Puedes no salir hoy? Muy guiado. Tú estás riendo así. Ignórenlo así, ya estoy hablando, güey. ¿El que le gustó yo más famoso? ¿Cuándo es? ¿El que le gustó yo más famoso? El que le gustó viral, ¿no? Así que sé. El que no se escucha nada, nada más. Se ve como la mascota de Depende del Cultivo de un lado. Justo me dijo alguien en la expo, me dice, caro, no, me encantan tus episodios, pero hay unos episodios que, nada más digo, ya cállense y se la pasan riéndose todo el episodio. Chale, güey, es que sí es cierto, güey. ¿Ves, cabrón? ¿Ya ves? Sí. Ni un tema hemos hablado, güey. A huevo. Fíjate, sí es cierto, ya van 20 minutos y no nos hablamos de un tema, güey. Está bien, sí, síganle. Otra vez es un tema bueno. Sigan reproduciendo. ¿Qué rollo? Adrián, échale tú. Porque yo siento que lo voy a seducir. ¡Ah! ¡Ay, Dios! No, pues justo queríamos aprovechar en este episodio que Toño es especialista en marketing para hablar un poquito sobre el agromarketing, por llamarlo de una forma. Es que me da risa, güey, está bien alto, güey, las piernas y no sé. Todo encogido. Entonces, pues vamos a entrar. Nada más que nada más veo cómo Edger se te queda viendo, güey. Te veis chagadillo, güey, todo. ¿Sí manejas bocho, güey? Sí, cabezas, es un bocho, güey. Es que... Qué bonito chamarra. Güey, es como mi sueño frustrado, güey, ser alto, güey. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Buen marketing, güey, se vende chingo, no más. Tenemos aquí el mejor marketing de todo. ¿Qué rollo con el agromarketer? ¿Queremos entrar primero? A ver si es cierto, güey. A ver, dale. ¿Cómo es que te nació a ti un simple licenciado ahí? O sea, sí, porque la neta. O sea, marketing no te dicen. Cuando estás subiendo marketing no te dicen. Güey, tienes, elegir, no sé, automotriz, financiero, salud. El secreto más grande es que no soy licenciado. La realidad es que no estoy titulado. Su universidad, a verlo, tiene que saber esto. ¿Por qué te presentas como licenciado entonces? No, no. Ni uno, no. Nunca, nunca, nunca. Muéstrame tu cédula. Y tu título. Bueno. Está tu cédula y tu título, perro. No, la realidad es que nunca, nunca, nunca como licenciado. O sea, siempre sí he estado involucrado al marketer. Normalmente me presento como estratega de marketing digital. Y pues es lo que hago. Me hubiera gustado estudiar ingeniería, esa es la verdad. De hecho, presenté el examen con Adrián en esos tiempos de la Salle. Conozco a Adrián desde que éramos niños. Entonces, por eso como la sinergia. Y alguien me dijo, güey, no estudies agronomía porque no tienes tierra. Y yo ahí volví en pendejo y pues no estudié eso. Me tiene millones, güey. Y se presentó en ese momento que alguien me dijo, güey, eres muy bueno como vendiendo, generando ideas. No te da pena, este, casi nada. Hay cosas que sí me dan pena. Como darnos un beso así, ¿no? Si lo sabes, Dios que lo sepa el mundo. Y la vida me fue llevando a hacer cosas de marketing, la verdad. Y me he ganado como que, pues que la gente me vea que estoy involucrado en esa área. Y así se ha dado. O sea, esa es la neta. ¿Cómo llego al agromarketer? La verdad es que por Adrián. Hace algún tiempo no me dedicaba a otras cosas totalmente. Y un día me dice Adrián, oye, güey, me está yendo bien en TikTok con unos videos. Quiero generar ya un perfil en serio del tema del agro. ¿Qué tienes de ideas tú? ¿Qué me recomiendas? ¿Qué podemos hacer? Yo estaba generando, en ese tiempo me estaba lanzando de freelance. O sea, agarrar a clientes cercanos para atenderlos en nuevas negociaciones. Ah, es que la plataforma es Google. Es como muchas famosas. No, ya no es mi OnlyFans. Y le dije, ¿sabes qué, güey? Antes de la pandemia, viene bien duro el tema de los podcasts. Porque ahora aparte de ser como un tema de radio que antes nada más escuchabas, viene súper fuerte la parte de video. ¿Por qué no te animas si eres de los primeros, sin saber yo del agro, nada, que lanza un podcast? Y así es como hicimos esa sinergia. Lo ayude algunos meses con el tema de soy tu amigo agricultor. Y después la vida me llevó a emplearme otra vez. Dí la neta, güey. No te pagó, dijiste la verdad, güey. No, no, si no me pagabas. No, si era, yo literal trabajaba para él. Y hacíamos una sinergia con su hermana. Su hermana es diseñadora. Hasta la fecha estás con ella. Y la vida me llevó a que me empleara otra vez. Nada más estuve algunos meses empleado. Volví a emprender. Y ya después de ese emprendimiento, que ya fue mucho más en serio, ahorita tengo una buena base de clientes, siempre le decía, güey, hay que hacer algo juntos, hay que hacer algo juntos, vender gorras en el agro, vender playeras. Me gusta mucho el tema del e-commerce. Entonces, siempre había como que ahí nos veíamos y decíamos, ¿qué hacemos? Y hace un año, más o menos como en estas fechas, me dijo, oye, güey, tengo una idea. He visto que la mayoría de la gente que se dedica al rubro del agro está bien pinche grande, ya están bien vejestores, ¿no es cierto? Y cada vez hay menos jóvenes, güey. ¿Por qué no armamos una iniciativa en la cual, pues, no nada más que los jóvenes vayan al campo, sino que puedan aprender más cosas que solo la carrera, que no lleguen, salgan de la universidad y digan, no mames, no sé nada, sino a lo mejor saber de emprendimiento, de un tema de administrativo, un tema de muchas más cosas que se capacitaran. Y así es como nace Uno Más Agro, que en ese tiempo iba a ser Agrofutur y cosas así. Un chorro de nombre. Sí, la acabamos de chingar. Y terminó Uno Más Agro, ponle un puntito más que tú, o sea, siempre te voy a chingar Uno Más que ella, salió Uno Más Agro. Y de ahí, la verdad es que a los meses que empezamos a armar todo el plan de Uno Más Agro, Adrián es, o sea, yo lo veo como en el marketing hay diferentes áreas. Hay el que puede ser el director de marketing, pero abajo de él existe un brand manager, que es el que se encarga de la marca, el que toma las decisiones en tema de foto, video, qué se va a hacer, qué campañas. Y luego más abajo viene un creador de contenido, un community manager o un trafficker. Y Adrián es un, o en este caso tú también, se me hacen excelentes creadores de contenido. Entonces, ahí vimos que había un área de oportunidad en el tema de llevar marketing a empresas del agro y llevarlos a la parte digital. Así es como llegó el agromarketing. De Adrián, de Uno Más Agro, y luego decir, ok, hay un chingo de empresas que le faltan el agro que puedan llevar a la parte digital, porque había como cierto escepticismo de lo digital y todo, hasta que la pandemia encierra a todos y ven que hay un área de oportunidad con el tema digital. Y pues que la mayoría de las estrategias orgánicas no cuestan. O sea, abrir redes no cuesta. Ya, si quieres hacer más cosas, pues hay un chingo de herramientas y posibilidades. Pero ¿por qué el agro, güey? Ahorita nos está yendo de la chingada en el agro, güey. Tú haces a un Olyfans o algo así. Yo te tomo las fotos, Leitín. Sí, hay colegas. Y te vas a decir, mira, lo tengo, güey. Mira, no, hay colegas que, mira, yo al momento de ser freelance, tengo un estudio creativo que se llama Rule Breakers. Atiendo a otros clientes de otros rubros. He atendido abogados, atiendo bienes raíces, atiendo coaches de negocios, atiendo ciertos servicios, tiendas en línea, todo. La verdad es que está bien chingón. Pero el tema del agro, el tema del campo, el tema de esa parte, hay algo que me apasiona y me gusta. O sea, a mí se me hace como que muy chingón la labor que hacen. Muchas veces es como que te he preguntado, güey, ¿cómo es tu día de ingeniero? O sea, que en la mañana agarras la pinche trocona y te vas al rancho, que resuelves. O sea, se me hace como chingón esa parte. Y en el agro, a lo mejor ahorita puedo estar medio jodido, pero es un área que dependemos un chingo. Pues dependemos de todo el mundo, pero es un área, siempre lo he dicho, muy olvidada. Muy, muy olvidada. El agro, puedes tener alimento y se puede escasear alimento, lo que tú quieras. Y sabes que vas a ocupar alimento, pero la gente no le va a voltear a ver al agro, güey. Te va a voltear a ver, pues, que el carro nuevo que salió del año, güey, que lo que está de moda ahorita, que ya salió el nuevo iPhone. O sea, la gente no va a voltear a ver al agro, güey. Pues hemos platicado que existe una... Adelante, adelante. Es como que sube algo de precio, de la tortilla, ¿y quién tiene la culpa? El del campo, cuando ni siquiera realmente está en él. López Obrador. O sea, hay muchos más temas realmente cancelados. Que hacen que fluctúe, pues, toda esa parte del campo. Entonces, pues, también ahí hay un área de oportunidad, de cambiar esa ideología de, güey, no mames, la gente se parte de la madre en el campo, y de ahí dependemos un chingo. Las empresas, mientras más sólidas estén en esa parte de poder cambiar esa comunicación o esa... Pues, sí, ese pensamiento, pues, hay más áreas de oportunidad para las nuevas generaciones, que es donde me empecé a enfocar en el agro. De ciertas problemáticas, pues, hay que encontrarle la pinche solución, y eso va a ser el agromarketer. Pues, al final, también lo que decía, por ejemplo, cambiar la ideología, y nos lo comentaba hace ya como un año, la gente del gobierno, que decía, pues, también nosotros hemos tenido la culpa de que la gente voltea a ver mal el campo. Porque cuando siempre hablamos de algo, o queremos hacer una publicidad del campo, ponemos como las cosas feas siempre, y nunca ponemos también las cosas buenas o bonitas, y la gente, pues, nunca tiene en cuenta eso en el campo, y también me lo decía un agricultor de allá de Nuevo León. Dice, también, por ejemplo, tuve la oportunidad de darles una conferencia. No parpadea, güey, está así. Perdón, amigo, es que... Me lo gustó, está así, güey, no parpadea. ¿Es una cámara? ¿Es una sonida? ¿Qué es una sonida? Está bien chingona aquí en producción. También, tío, lo decía un agricultor de Nuevo León, decía, pues, también nosotros como agricultores hemos tenido que tenemos algo, un mueble viejo en la casa, y, pues, ya lo queremos sacar, pues, mándalo para el rancho. Entonces, también como que a muchos de él, dice, por eso es agricultor, decía, a muchos de los jóvenes se les queda, pues, es que para el rancho va las cosas viejas, o va lo que no interesa tanto. Entonces, no voltean a ver tampoco como, y lo ven como un tipo de negocio. Creo que es un buen negocio si lo sabemos manejar, si lo sabemos administrar, si lo vemos realmente como un negocio en cualquier rubro agrícola, pero creo que esa ideología, como lo decía Toño, también hay que cambiarla un poco. Sí. Pues, bueno, es que yo me he fijado que, por ejemplo, me habían preguntado mucho en los videos, oye, ¿por qué dices que se pierden tres cosechas y ganas una? O sea, de cada ganada pierdes tres. Me dice, ¿no está tu pinche negocio? Y entonces, le dije, es que la gente que estamos acostumbrados a tener ese tipo de inversiones, sabes que tres las vas a perder por completo, pero la que ganes, la vas a ganar recuperando esos tres y otras dos más. O sea, viene una ganancia buena, obviamente no siempre, ¿no? No todos le pegamos, porque ya factores climáticos, cosas que no dependen de nosotros, pues la perdemos, pero la gente se asusta de eso, ¿no? O sea, ellos quieren, vámonos seguros al Bitcoin, vámonos seguros al, ¿cómo se llaman esas matas? Sí, crowdfunding y así. Ajá. Pues, mira, yo lo que veo como muy igual al campo es el tema del emprendimiento. Estar en el campo es emprender, porque no existe una seguridad real de lo que te estás apostando a tu tierra o del negocio que traigas en ese momento relacionado al agro. De si vendes ya un producto, a lo mejor que no viene del campo, sino que lo empaquetas o lo llevas, o si ya lo llevas a un restaurante. O sea, es como un emprendimiento. Si habrá inversiones que puedan ser muy seguras y la mayoría de la gente, pues la lógica es, oye, ¿le meto? ¿Me debe de dar? Pues no existe eso. O sea, esa es la realidad. Y también, a lo mejor yo, porque tengo probablemente también poco tiempo en el tema del agro, pues para mí es como más bien, pues, ¿qué áreas de oportunidad y para dónde le doy a partir de ahí y de dónde estoy? Se me hace bien chingón esta parte como digital que está creciendo en el agro, que a lo mejor no es tanto la producción como lo puedan ver ustedes o ya la experiencia que tengan, pero que existan ya agroinfluencers, que se le empieza a dar como esa parte de lo digital, de que si van a armar de pronto una tienda de línea, una página web y todo, esa es la parte como que yo vi que existía de área de oportunidad. En el campo van a seguir habiendo problemáticas, a lo mejor cada vez más difícil, menos agua, menos tierra, más contaminación, pinches calores de la chingada, no hay lluvias, todo ese pedo, pero son cosas que el productor, el agricultor sabe que existen y es lo que tú dices, o sea, si yo sé que en tres no me va a dar, pero en la cuarta sí, el chiste es que hay que estar, o sea, no te puedes ir en la una y media, en la dos, a huevo hay que estar y a lo mejor ya de ocho, te dejaron dos y esas dos van a terminar pagando las otras seis que se fueron a la chingada. Y te quedó la ganancia. Y creo que también aprovechar lo digital, como dices, el OnlyFan, digo, el estudio que tienes ni loca está chido. No, por ejemplo, en lo digital y lo que comentaba de que ya podemos llegar a más personas, o sea, es más difícil o antes era mucho más difícil si nosotros vamos a producir, por ejemplo, un tomate, ahorita ya es mucho más fácil llegar con alguien de Sinaloa o con alguien que tiene experiencia en tomate en otro estado para que te pueda ayudar o preguntarle, oye, cabrón, échame la mano, tengo este problema y es mucho más fácil llegar con ellos y también ahorita lo que me ha pasado mucho es varios chavos ya tienen contactos hasta con compradores de Estados Unidos, de Canadá por temas digitales. Me dice, oye, Adrián, ¿dónde consigo esto? O ayúdame a conseguirlo porque tengo el comprador en Estados Unidos, en Canadá y tengo que surtirle, no sé, un camión a la semana. ¿Con quién me puedo asesorar? ¿Con quién puedo llegar? ¿O quién tiene el producto para yo podérselo mandar? Entonces, así como ellos, hay muchas personas que ya van a tener esa oportunidad si estás produciendo de llegar con un comprador más grande a lo que normalmente hubieras tenido tiempo atrás. Entonces, sí he visto también ya un cambio de negocios en el campo. Hay muchas personas que se han metido hasta cultivos que no se veían normalmente en ciertas zonas y les ha ido bien porque han encontrado hacer bien el negocio y comercializar donde realmente deben. Entonces, como todos los negocios, es difícil, es complicado, pero creo que si le sigues participando, si sigues estando ahí, como dices, el chiste es estar y encontrar esa brecha de negocio, creo que puede ser algo. No, güey, aparte, o sea, como lo mencionas, la tecnología está avanzando muy cabrón muy rápidamente, güey. O sea, tanto que ya puedes sustituir diseñadores gráficos, creadores de videos, cantantes, Artistas que le pasó a este güey, ¿cómo se llama? Al conejo perro. Al conejo perro. Yo soy puro chalino. No, déjame mirar ya. Al conejo perro. Y te iba a decir que me dijo malo, güey, eso. Pero, o sea, yo puedes sustituir, pero, ¿sí? Ninguna inteligencia artificial te va a decir, ya voy a sustituir un agrónomo que te haga 10 toneladas de jitomate por metro cuadrado. Nada, o sea, no va a haberle. Tienes que estar presente físicamente. Y tienes que vivirlo. Mira, a lo mejor la tecnología les decía, alguien que en silla de ruedas ahora puede manejar un dron. Le va a ser difícil, pero va a manejar el control del dron. Va a tener a alguien... Se sube, ¿no? Vamos a monitorear plagas. Oye, reciben, le imaginé que chido, güey. Cancelados. ¿Por qué, güey? Se está divirtiendo, güey. ¿No se pueden divertir los inválidos? ¿Es lo que me estás queriendo decir? O sea, la neta es que sí, sí existe ese beneficio. Hoy normalmente tenemos muchas más, o sea, mucha más información que lo que tenía un presidente hace 20, 30 años. Llegaban a su oficina con cinco noticias y le decían, güey, aquí está este pedo, écheselo. Y realmente con el cel... ¿Qué está diciendo López Obrador? Ese güey ni lee el celular, cabrón. Que lo leen por él. Que no sabe lo que dice. Ay, güey, es que tú son... Ahí son las ventajas. Y mira, la neta es que ponías un ejemplo. Yo me dediqué 10 años al rubro de los restaurantes, antros y los bares. Así de lleno. Fui director de mercadotecnia de un cierto grupo en ciertas áreas del país y todo el mundo me decía, no mames, qué chingo trabajo, güey. La peda, este... Las chicas, las salidas, las viajas un chingo. Sí, cabrón, pero hazlo durante un chingo de años y piérdete años nuevos, 10 de mayo, navidades. O sea, te come la vida. Y un día llega una chavilla y me dice, oye, yo estudié algo de administración de empresas en este rubro, me quiero dedicar de lleno, pero no me quiero desvelar ni quiero trabajar fuera de horario de oficina. Entonces le dije, no, mami, no, o sea, yo para ya estar en una oficina que tuve que haber hecho un chingo de tareantes, haberle batallado, este, haber no llenado lugares, haber aperturado un chingo, es un chingo de cosas. Y ella me decía, no mames, no, no quiero. Y ahorita es administradora de otra empresa de dirigir otro rollo. O sea, la neta es que en cualquier rubro le vas a batallar, el chiste es que hay que estar si es a lo que, o sea, dedicarte de lleno. Y fíjate que yo respeto mucho esa parte de que a los que se les gusta estar en la oficina encerrados. Y mucha gente que en la pasión estará encerrado, ¿no? No mames, me pueden hacer un reporte de, no sé, oye, puedes mandarme, te ocupas tres minutos, yo, no quiero. Pero son esos perfiles para decir, ok, a lo mejor a gente los ve ahora en el podcast o en las redes y dicen, no mames, qué chingón ser este agroinfluencer. Pues sí, pero existe un detrás de ustedes que han batallado, que han estado, que han habido cultivos que no les ha ido chingón, que los han cambiado de ciertas empresas, este... O sea, la neta es un batallar y ahora vienen, arman este rollo, pues es la parte que te lo permite digital, pero en lo físico hay que estar, o sea, los chingadazos. Bueno, no sé ustedes, los chingadazos. Y en la parte que te digan influencer, yo... a mí no me gusta esa parte, me dicen, güey, eres influencer, que no, güey, yo no me considero influencer, güey. No mames, soy alcohólico, güey, o sea, no mames, no mames, soy alcohólico, no mames, no mames, no mames, de perfiles de agroinfluencers, para mí. A ver, dime. A ver, qué opina el público. Tú eres guapo, tú eres feo, no, 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 no. Adrián es introvertido, tú eres extrovertido, güey. O sea, son perfiles bien, bien diferentes. Ambos, en la mayoría de lo que hacen, yo siento que educan de diferente manera, lo explican los dos a su modo, pero los dos terminan queriendo ayudar. A lo mejor uno tuvo más frío y Adrián busca la manera de que le quede más claro a cualquier persona de una manera como introvertida. Ambos llegan al mismo objetivo que es llegarle a la gente y dejarle algo, porque pues al final ya por eso generas contenido. Exacto. Para que más gente te vea, ya sea de la manera en que lo que lo digas, que te burles de... de AMLO. O sea, la realidad es, o sea, son esos como perfiles. ¿Qué creo yo? Que sí, a lo mejor tú te echas tus cubas, Adrián nota, pero pues Adrián también sale de vez en cuando. Entre tequila. Y ahí, un jean, tempranito, un vodka. Esa es la diferencia. Ambos llegan al público de su perfil como son. O sea, y que creo que la neta ese es el chiste. O sea, que al final del día sí vas a tener un perfil de redes más que tirar hate. Es realidad eso. Tú no vas a echar mentiras sobre lo que crees del campo. No. Lo dices de la manera que... No. Lo dices de una manera más fría y todo, pero también existe la otra parte que estás en la chamba, te partes la madre todos los días, ocho horas, tienes problemáticas que vives ahí todos los días y aparte te das el pinche tiempo de venir y grabar. Todavía está más cabrón en un perfil de, sigue siendo productivo. Acá, Adrián, igual. No es productivo. No, no. No, igual. No es productivo. Se va a las ocho horas al rancho, a veces más, a meses menos, está los sábados y domingos involucrado, ve cosas de uno más agro y todavía viene el tiempo y graba dos podcasts. O sea, a huevo, es porque quieren estar. O sea, es una chinga ser creador de contenido. O sea, yo que los veo, ahora que le haya ayudado a Adrián, ahora que genero contenido para uno más agro o que ahorita está de moda en todas las marcas, porque a lo mejor puedes tener un diseñador bien chingón y todo, el contenido que ahorita más funciona es ser creador de contenido y es una putiza. Esa es la verdad. Eres como el Marifer Centeno, pero del agro, ¿no? ¿Cómo es Marifer Centeno? Según la que dice, es que mire, se tocó la oreja, de seguro eso quiere decir que no. Ahí la producción ni sabe quién es. A quien le gusta avisar a la gente. Dependiendo del sapo o del príncipe, no. De hecho, si le fijan, tiene la mano sudada, eso quiere decir que está mintiendo. Y cuando dijo esto, volteó hacia la izquierda antes de donde se quiere. Se fijan, su sonrisa es muy fingida. Hacia arriba. Pues mira, la realidad es que al no estar egresado como tal y decir, oye, quiero ser parte de esta chamba, en mí siempre ha existido como una parte de, ok, yo hoy aprendo video. A lo mejor hoy no lo hacía, mañana me va a servir. Ahora aprendo foto, ahora aprendo creación de marcas, ahora aprendo estrategias, ahora aprendo de anuncios, o sea, como un monstruo que come galletas agarrando información que pues me ha servido para lo de que hoy vivo. Hoy vivo realmente de las redes sociales, no principalmente como creador de contenido, pero pues sí detrás de ustedes, de ciertas marcas, de ciertas estrategias. Y pues está bien chingón porque me ha servido con el aprendizaje que he tenido realmente por fuera. Ahorita tú crees que, o sea, es mucho en la boca lo de los influencers y la chingada, que ahí ya, te voy a hacer caso, te voy a poner atención en esa parte. Gracias. ¿Tú crees que es muy importante, o que más bien, que lo que es la televisión abierta, la TV abierta, porque yo creo que ya ni TV abierta, bueno, yo ya no lo consumo, y el radio, ¿crees que tenga un futuro todavía o que prácticamente todo se deslice a redes sociales? Pues como diría cualquier mercadólogo, hay como segmentos, o sea, yo creo que el principal generador ahorita de atracción del público son las redes, o sea, en definitiva, porque eso está en el celular. Es muy probable que no me lo prestes. No. No. ¿Por qué? ¿Cómprate el tuyo? ¿Cómprate el tuyo? No. Es demasiado personal y ahí estás todo el tiempo con él. O sea, una persona pasa un chingo de horas durante el día consumiendo el contenido de redes sociales, ya sea cualquier plataforma que utilicen. Y en cambio, la tele o la radio, pues tienes que estar específicamente en algún punto, ya sea en la casa para la tele, que se dé como la armonía de la televisión o en la radio o en el coche, pues normalmente ya vas a poner un playlist de alguna plataforma digital y vas a poner las rolas que tú quieres. Hay gente que todavía escucha la radio a lo mejor en la chamba he visto porque algunos clientes me han pedido que investigue todavía sobre publicidad tradicional y si tienen su cierto segmento, pero yo creo que viene a la baja comparación de cuándo están. en las mismas plataformas hay segmentos, no es lo mismo que subas el mismo video a YouTube, a Facebook, bueno, short, a Facebook, lo subas a Instagram y a TikTok y todos son comentarios muy diferentes. Creo que va a depender mucho del segmento, como dices, yo quiero suponer que las personas más grandes como se llaman las generacionales de que Z, milenio y todo eso, pero los más grandes creo que todavía están mucho en lo tradicional que están en su casa y a lo mejor sí pueden prender la tele, ver tele o en el carro ir escuchando radio a diferencia de los que son más jóvenes que van en el carro y ya ponen su playlist o cuando están en su casa más bien se meten a Netflix o se meten a una plataforma. Y si yo con 33 años llego, pongo la plataforma HBO, Dine Plus, lo que tú quieras y me quedo dormido. Y no un señor ya más grande, güey, que ponga ventaneando. Mi papá tiene, por ejemplo, 60 y ayer estábamos platicando y se echaba carrilla entre mi mamá y él de que hay una serie que se llama creo que Jarlando o algo así como de caballos o no sé qué estaban diciendo y que mi papá se adelanta a ver ciertos capítulos que ya vieron. Y entonces no ven nada ya de tela abierta. Realmente ponen un streaming, Netflix, alguna aplicación y es lo que están viendo los dos. Y otro tío platicaba igual de con mi tía que se echaban carrilla que entre capítulos que ven. La neta es que ya no es como que llegue mi mamá y me diga oye, vi esto en televisión o vi esto en las noticias. No, va a llegar y me dice oye, leí esto en Facebook. Bueno, Instagram, TikTok, mis papás no consumen, mi papá sí, más bien, mi mamá no. O sea, y es como de perfiles. O sea, sí, también dale un señor ya grande a Instagram y oye, culo. Ah, sí, puro cuerpo. Pues es posible que se visten así mujer. Yo tengo 32 y la realidad es que a veces escucho la radio cuando no conecto el cel porque no se conectan los audios de WhatsApp o no quiero que alguien lo escuche en el coche. Lo vengo así como que oyendo y la radio. Y sé que existe un programa, el de las dos, la corneta, que digo, ah, está bien cagado, pero no es como que diga, no mames, ya son las dos, deja, pongo la radio, no. Y en cambio, si sale una serie nueva en alguna plataforma, si digo, no mames, soy muy fan de Star Wars, digo, puta madre, va a haber este estreno. Busco en qué momento del día pueda sentarme a ver un rato esa aplicación, pero ni de pedo teleabierta. A lo mejor para ver fútbol es por segmentos. Yo la radio, por ejemplo, vas a algún taller o algo, es muy probable que tengan ahí una grabadora y estén escuchando aquí en León la rancherita o algo así, güey. Pues Don Cheto, ¿no? Yo creo que es la parte más agrícola que escucha. O sea, literal. Entonces, pues es como eso, la diferencia es que el celular, pues todos lo traemos, de cualquier clase social traen celular, o sea, hay gente que puede en su casa no estar pavimentada y va a traer un pinche celular saso. No, y te digo, porque por ejemplo, cuando yo empecé en el campo, normalmente, Adriano Bajalmentín, los trabajadores siempre traen su bocinita, ¿no? O sea, sembrando, plantando, cosechando, lo que quieran. Siempre traen su bocinita. Y cada quien trae su madre. Tú llegas y escuchas es un pinche gallinero. No tiene ni madres, güey. Cada quien trae su música. Pero yo me acuerdo que al principio si todos traen radio, ¿no? Que Don Cheto, que otro trae la rancherita, que otro ya traía, no sé, otra estación de radio. Yo ahorita ya todo está en su memoria, ¿no? Que, ah, para poner música. A huevo. Y yo he visto todavía empresas. Puro doble P. ¿Qué? Ya traen el puro doble P, puro peso pluma. Ajá. Pero ese puro DC. La triple P. Puro perro malo. Puro perro malo, puro DC. Cultivo. Entonces, a veces me fue la idea, ¿ves? Pero yo digo, no, que llegan ahora con la UCB. No, o sea, he visto empresas que todavía sacan promocionales de que, no, ven a buscar este maíz, veridad, tal, la chingada, para tu siembra, de tal fecha. Yo sí digo, o sea, bueno, a mí, a mí, a mí no me llama la atención, no, así como que, tú pones decir que hacer culero, ¿verdad? ¿Sí me explico? Sí. A que llegue, por ejemplo, Adrián y me diga, ay, planté este maíz en un video, la chinga, digo, ay, se ve chido, a ver, vamos a investigar más ese maíz, ¿no? También depende, depende del cultivo, no, depende del punto, ¿qué ocurre? La radio es muy probable que les llegue por... Por los oídos. Por sí. O sea, que sí, que sintonicen desde cualquier lado y al celular, a lo mejor necesitas datos para que realmente puedas oír... ¿cómo, güey? Tenemos que tener cosas. O sea, el internet para realmente oír ese programa en vivo en ese momento. Entonces la radio le sintetizas donde sea y la UCB, si ya se las venden así, con los éxitos del momento de perro malo y DC y así, pues ya nada más llegan y la ponen. ¿Qué hacen? Hay que vender, mi amores, güey. Hay que sacar los dos episodios. Ah, no vamos. No te pierdas los episodios de DC. Ya saben, su nueva estrategia, UCB directo al rancho. Y un saludo para los plantadores agrícolas que están escuchando esto en su USB en este momento. ¿Sí? Recuerden que estamos en 2023 y lo escuchas en 2026 y esa parte ya no... O sea... Ese maíz ya no generó... ¡No te sobrador! ¡Ya no existe en ese año! Si ya... La otra chimbón, pero... Si ya echaste a perder la alfalfa, sigue con el programa. ¿De qué lado es? ¡Chingado! Pero mira, ahí es pensando en la experiencia del usuario. Ya lo dijiste, si la mayoría de la gente que trabaja en el rancho trae su UCB, ahí está la manera de llegarles. Es regalar UCBs con la música del momento. ¿Tú que andas buscando marketing web? ¿Literal? Imprimimos un chingo y te vas en las cuadrillas. ¡Eh, saque su... Depende del cultivo, se piso de 1,2,3. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es como si me preguntan, ¿hace cuánto no leen el periódico o si es algo que le han seguido? Pues yo lo compro para limpiar los videos. Ni lo leo, güey, la neta. O sea... Va cambiando ese modelo, el tema del flyer. No, y aparte, por ejemplo, el periódico AM, que es el de aquí más conocido, mocos, la neta. Pero, por ejemplo, sus periódicos, yo me acuerdo que cuando los leía, pues de chavillos estaban chidos, ¿no? O sea... Y ahorita los ves en internet y ya, mames, se sacan puros... ¡Oh, qué monos y jeros! Se vieron feo. ¡Ja, ja, ja! ¿Sí? O sea... Dan una noticia digital para algo que ya está digital como estos influencers aquí en León de los que mencionas. Pero realmente, ¿qué pasa? Por ejemplo, el periódico o el flyer, pues es en el... O sea, en el coche. Bueno, si tampoco hay nada de volante. Es a granel. La diferencia de lo digital, pues es que si... No en lo orgánico, porque en lo orgánico lo va a ver quien te siga o algo, sino en un anuncio de internet, tú le pones la edad, qué intereses debe de estar haciendo, ¿cómo? Segmentas, ¿no? Así. Pues si lo haces mucho más, pues directa a la flecha, a diferencia de flyar y tirarle 10 mil flyers a coches, eso es lo que creo que va cambiando en lo digital. Acá, los trabajadores del campo pues se van adaptando. O sea, es que el ejemplo que diste es épico de la UCB. La neta, sí está, cabrón. O sea... Me recuerdo cuando llegábamos con los plus dixmas, sacábamos el catálogo de un pinche catálogo así de puro disco. O sea, por ejemplo, ¿qué dan de merch las empresas del agro? Mayormente gorras. Gorras. ¿Por qué? Porque estás en el pinche sol en la chinga. Pero, por ejemplo, vi que dan unas madres para que la cerveza siempre esté fría, güey. Pues no, es como un... Y digo, ah, güey. ¿Qué dices de perrar ese día en el agro, güey? ¡Ah! Así te lo dieron, güey. No le digan, no digan. A mí me la dan y yo digo, ¿qué? O sea, digo, no mames, está de huevos porque si te estás echando... Para mí te dan poca madre. Una chela viene el odia. Esa madre. Pero es en la experiencia del usuario. O sea, la neta, los métodos tradicionales pues sí están pasando en el olvido poco a poco. O sea, siguen estando fuertes pero se están yendo. Pues sí. Bueno, también. Es que sí va... Eso creíba yo, ¿va? ¿Qué opinas? Va creciendo muy rápido, sinceramente. Pero esa adaptación no es más que nada todo esto. Sí. Desplazaba a los viejos para que se queden los jóvenes. Pues sí va cambiando esa. O sea, esa parte... Antes ver una película era meter un cassette y la querías ver una parte y la regresabas. Ahora lo hacen con un... Netflix lo regresas en chinga. Eso es lo que creo que va... Lo que dijiste, cómo se va actualizando. En teoría se va haciendo más fácil pero vas desplazándolo, viejito. Oye, fíjate, bueno, ya que estamos en el rubro... Lo viejón. Ahorita he visto mucho, ya mucho contenido de chavos estudiantes que hacen contenido agronómico, ¿no? Y lo he visto más de estudiantes, no tanto de egresados, ya como que egresados. Pues les da pena que el otro ingeniero los vea, que les da pena que el patrón ya esté diciendo ¡Ay, mira las pendejadas que suben, ¿no? Bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Que me dicen ¡Mira lo malo que suben! Pues sí, yo me divierto, me entretengo, ¿no? También ahí es como generacional, ¿no? O sea, por ejemplo, mi abuelito plantaba aguacate. Si hoy le digo ¡Mira, he estudiado de este cabrón! Este, de algún agroinfluencer, a lo mejor a su crecimiento, a su ideología, diga ¡Qué chiquillo, pendejo! ¿Qué chingado? ¿Ah? Sí, ¿qué chingado me va a decir ese güey, no? Pero a lo mejor un estudiante que apenas va a salir al campo, que todavía no sabe bien qué onda, escuche de ti un consejo y ve una foto de tu cultivo bien chingón, va a decir ¡No mames! Ese güey está haciendo algo bien y le empieza a dar valor a esa parte de lo digital cuando antes no. Pero antes si mi abuelo hubiera leído algo en el periódico que decía ¡No, este agricultor es un chingón! Él hubiera llegado a la casa diciendo ¡No mames! Este güey se dejaba influenciar igual. El abuelito era de ¡Don Cheto! Digo que le puse 50 toneladas de oreo. O sea, sí es esa parte de cómo te dejas influenciar ahora. Para los jóvenes es importante la parte digital para los viejitos pues antes era importante el periódico, la radio o la tele. Antes le decían en tele abierta algo y a la chingada era todo lo que opinaba todo el pueblo. Ajá. ¿No? Sí, pues es lo mismo que decíamos la otra vez, ¿no? O sea, como los maestros de antes, ¿no? Que antes los maestros te educaban como que te voy a dictar algo y esto es lo que se dice y esto es lo que tienen que hacer. Y ahorita ya es investigar, ¿no? O sea, lo mismo pasa con lo que estás diciendo ahorita. Sí. Sí, por ejemplo, a muchas de las generaciones hoy es, oye, lo vi en TikTok o... Es el nuevo buscador, literal, TikTok. Y pues está hecho en lapsos de menos de un minuto es lo que consumen en chinga. Pero, ¿qué ocurre? Algo médico no deberías de buscarlo en TikTok. O sea, porque si ya... No. Oigan, me duele... Me duele las anginas y que tengo que hacer esto. O sea, sí, a lo mejor... Pero no mames... Tan menos cabrón que lo que te decía Google, ah, me duele las anginas. Uh, cáncer. Sí. Claro. Antes había los blogs como Yahoo, que la gente escribía lo que opinaba de la pregunta que hacían. No mames, o sea, a cada quien su vivencia, pues está cabrón. Pero hay otras cosas, como decía Adrián, oye, tengo un cultivo, se me está quedando o mi vendedor se me cayó, pues las plataformas te pueden dar la opción de conocer a alguien del otro lado del pinche país que necesita el cultivo y a lo mejor poder hacer algún cierre de negocio. O también hay un chingo de estafas, güey, o sea, ese es el poder de lo digital es eso. O sea, que todos están en sus aparatos no reproductivos, sino en sus aparatos del celular y estás en el baño y pasas un rato o si estás echando acá, o sea, escroleas con el dedo un rato, güey. Y ya duras un chingo cagando, güey. Ya todo entumido. Fíjate que se repite el video como 10 veces no es lo que te limpias, ¿verdad? Ah, así genera views. Es el mismo, viéndose solo. ¿Qué güey? Si tengo que poner de pan en el cultivo así toda la noche así güey solo, güey. Si no, no genera vistas. Es chinga. Hay mucho chavo nuevo que está creando contenido y está chido, la neta. A mí me han dicho muchos, oye, quiero crear contenido, ¿cómo lo hago? Pues no sé, güey. No es como que yo fuera a una escuela o me tomara un curso para ver cómo hacer contenido, yo simplemente empecé a subir pendejadas y me fui guiando por lo que la gente quería, ¿no? Más que nada, no sé si por ejemplo Adrián o tú hicieron algo diferente. Pues, mira, yo creo que eso se da, es también de ciertos perfiles, por mucho que quieras hablar a lo mejor ante el celular o una cámara, no, a todos se les da, esa es la neta. No, y aparte sí, lo que decía Adrián al principio, le decía, no mames, me miedo un putero, yo creo que las primeras extras cuando le decía contenido, me daba un chingo de miedo grabarme enfrente de la gente, así, el último ya sí me valió, ¿no? pero si antes de que... Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Y lo bajaba. Este no te escucho. A huevo. Un chinter, ¿no? ¿A quién la ves? Estamos aquí, ya voy para allá, amigo. Sí, o sea, es de perfiles, yo le he dicho a mí, Adrián se me hace un, es súper creativo en un chingo de, de cuestiones de cómo generar contenido y últimamente si hacemos, por ejemplo, para uno más agro, reuniones de a ver, como qué tipo de contenido hacemos y cómo debería ser el formato de video para que pueda jalar un poco más, ni siquiera por la vanidad de views, sino para que lo vea más gente y a nosotros, pues nos ayudan uno más agro para que en el siguiente foro pues vayan mucho más chavos. Tú igual dices, ok, yo quiero incrementar mis views, pues vas a empezar a hacer videos que sean mucho más entretenidos a que de hueva o si ves que lo cómico a ti te empieza, como cómico educativo te empieza a generar mucha más, este, interacción todo, pues te agarras de esa escuelita. O se da cuenta de que vegano está fuerte, y le tupe. Para tomar sus views. Pero huevo, sus primeros videos no deben de ser ni de pedo lo que es ahora. O sea, ahora ya, ya hablan más, normal. Algo que sí tengo yo es que, bueno, yo tengo TDHA, o sea, soy muy hiperactivo, pienso mucho las cosas y las quiero decir y me trabo un poco, pero no, yo no puedo hablar de correr en un video de un minuto, güey, no puedo, güey, tienes que cortar. Como el video de uno más agro, clase, siempre les digo edita, así lo sube todo. Pero yo tengo ese detalle, por eso todos mis videos siempre son como en partes, en partes, en partes, porque tengo que tener la idea de lo que voy a decir, porque si lo quiero decir de corrido, ya quiero decir una cosa y luego me tengo que atrasar para darme correr, o sea, me atrabo tanto. Y esa es otra parte que a lo mejor yo lo he visto como un problema para mí, pero para otras personas dicen, es que yo no me animo a una cámara porque no sé hablar de corrido. Ah, no mames, tampoco papá, pero mírame. Sí, es un hecho que los primeros, nosotros decíamos, los primeros capítulos de cualquier podcast o cualquier video, a mí me llegó a pasar aquí donde graba Adrián con producción, tuvimos un podcast, bajé todos esos videos de ese podcast que teníamos que hablábamos de Emprende Sin Miedo, porque nos veíamos bien pendejotes, igual todavía va, pero dije, no, no mames. Pero ya con seguidores. ¿Y qué ocurre? Pero he conseguido. Ahora ya es más fácil, ya ni siquiera me pone nervioso que esté la cámara ahí, o sea, como ya, ¿no? ¿Ya empiezas a hacer? No, y eso es otra cosa, pero hay mucha gente que sabe mucho, pero ya cuando le pones un celular o le pones una cámara enfrente, se traban. Sí. Y es, pone nervioso de cierta forma el grabarte y en un inicio, los que están empezando a crear contenido, pasa eso de que, ay, ya me equivoqué, ya me equivoqué. Yo estoy malísimo entrevistando, yo no, yo a mío a Adrián en la parte como entrevista, yo sé que en una plática sacas la entrevista, ¿no? O sea, como ahorita, ¿no? De tu plática vamos sacando las preguntas y las chingadas, pero yo, por ejemplo, que agro mis videos, mis vlogs, por ejemplo, en YouTube, a veces llego con alguien, que te iba a preguntar. ¿Ah, sí? Sí. Y yo soy como, chingada, ya me lio a Madrid, o sea. Por ejemplo, entrevistado, como dice Adrián, entrevistado a Fabián, al ingeniero Guadalupe Flores, que son muy buenos técnicos, y enfrente de la cámara, es que, mames, me costumo a editarlo, güey, por cortar todas esas muletillas, güey. Imagínate, entrevistada a AMLO, güey, este... Que pasa algo bien chingón, la neta, mientras más natural sea el video, ahora funcionan más. Pues sí, pero es mucha muletilla, también te aburre. ¿Sí? Pero, pues, güey. Ella tiene un equipo de producción, tú no tienes eso. No, no. No, no. Sí, la neta es que está chido esa parte de que el video, mientras más natural se vea, más como formato TikTok, que grabado en el celular y así, termina funcionando más, que a que le dediques un chingo de horas realmente a producirlo, o editarlo, o agregarle. Y fíjate que eso para editar, también, o sea, Adrián me dice, es que me gusta cómo editas, güey. La neta, yo no aprendí ni nada, yo me metí, un creador que se llama Milo, que se llama. ¿Milo? Yo, Milo, sí se llama Milo, pero no sé. Vamos a ver, ahorita regresamos y lo ponemos allá. Ese, güey, te lo juro que ve esos videos como editable y decía, algún día yo voy a editar así, güey. ¿Para qué? No sé, a lo mejor grabando una gallina a un perro, ¿no? O sea, pero ya cuando empecé a hacer contenido, empecé a sacar esas ideas y todo, y de ahí nació, o sea, yo no. ¿Todo lo editas en tu cel? Todo, todo. ¿Qué usas? ¿Qué aplicación usas? CapCap. A huevo. Patrocíname, perro. No, la verdad, yo siempre había dicho a Edgar que sus ediciones son muy buenas, y todo literal, ahí sí lo aprendí en TikTok, güey. Sí. Güey. Sí, la gente sí, güey. Y, pues, güey, compu no hay pa' de pa'. Es cansadísimo de editar aquí. Yo no me acordé lo que te dije la otra vez. ¿Cómo editas tú en la computadora, güey? Yo no me animo a editar en la computadora. Se me hace bien cansado, güey. Mira, normalmente si genero contenido con la cámara, sí lo hago en compu. O sea, literalmente sí en compu, porque aparte, pues, es mucho más cómodo del tamaño de cómo editas, y todo lo que le vas, este, moviendo. Tomé un curso de filmmaker, o sea, donde te enseñan tanto cómo grabar con la cámara. Anilu ha sido una coach que he tenido, que normalmente antes de grabar le pregunto, le digo, oye, ¿y la configuración de la cámara? Y así, y así, oye, qué micros, qué estabilizador, todo. O sea, no fue así nada más a pelo. Y ya realmente con ese curso que tomé, pues, en el programa que edito, que es en la Mac, se llama Final Cut, me deja hacer un chingo de cosas, que en el celular ahorita, en CapCut, ya las empieza a traer, pero antes no. Entonces, ese tema de las transiciones, el tema de Color Grade, por ejemplo, se graba de una manera en la cámara, hay que aumentar un poquito los colores, para la percepción del ojo, eso en la computadora es como súper fácil, y en el Cell todavía es como medio tedioso. La mayoría del contenido que grabamos con el Cell, la verdad lo hacemos en la misma aplicación que usas tú de CapCut, y ya usamos otra que se llama Captions, donde hacemos los subtítulos. Es un chingo de términos, a ver, güey, dime la fotosíntesis. ¡Rayos! Esto que muy reata es. ¿Sí, no? Adrián, ¿cómo se hace esto, güey? ¿A huevos? Muy reata, güey, a ver. Sí, sí. Explícame el ciclo de Krebs, a ver. Tú tienes tu... ¿Quién es el ATP? A ver, a ver. Solo sé que es H.A. ¿H.A.? Ajá, hectárea, p... Sí, es eso, güey. Te vas como adaptando. ¿Qué ocurre? La neta es que los celulares cada vez graban más chingón. Entonces también ayuda un chingo a ya cada vez, en teoría, usar menos la cámara. La diferencia es que, por ejemplo, el podcast está más cómodo grabarlo en cámara, la neta, que al celular, porque aparte te va a generar un chingo de memoria, y ahí depende el... Depende el cultivo. No, depende el... El contenido. El formato que quieres final. Para grabar un video de un minuto, la neta es que en el celular y editarlo ahí está chingón. Si ya puedes tener el iPad, pues va a estar de huevos. La neta. La neta. La neta, por ejemplo, los subtítulos los generan las aplicaciones solas. Eso es una pinche belleza. O sea, tú le pones subtítulos y esa madre con inteligencia artificial te los genera solo. Sí, pero a veces se cambia las palabras en ganas. Sí, si hay que corregirlos, en la compu no. En la compu hay que... Antes era casi pinche manual, no mames, los güeyes que ponían sus títulos antes y digo, qué perra hueva. Que sumas el negro a que te lo suma el negro. Y así la inteligencia artificial, güey. Pero, pues bueno, con eso es la... Hay que saber entender la tecnología. Quédate con esa reflexión. No, bárbaro. Se fue el pan de juego así, no mames, pinche negro. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué le debía haber dicho? Marca, pues te pregúntame. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, esa es mi manera como de estar pegado al campo. No tengo idea de nada de temas técnicos ni nada. La verdad es que lo poco que le ha ayudado a Adrián con algunas cosechas ha sido toda mi experiencia. A lo mejor de niño, algún familiar que tuviera algún rancho y que ahí participe, pero es mi manera de estar en el marketing, pegarme al agro y seguir ahí de aquí de mi totero con ustedes. La Neri. Sí, se me dio cuenta. Sí, decía, no mames, me invitaron al podcast y yo me voy a aplicar la de, ¿y cuándo te callas, güey? Porque hablo un chingo. A mí me suelto, güey. Hable y hable, cabrón. Chupis, odio así yo. Puta madre. Parece que estoy viendo la tele, güey. Ah, tele abierta, perro. Pues bueno, amigo, este, yo creo que, neta, nos despedimos. Nomás quiero hacerte una última pregunta, güey. ¿Qué se siente de votar en YouTube con Depende del Cultivo y a la misma vez terminar por todo lo que le dijiste a nuestro presidente? Cancelado. Vamos a toda madre, muchas gracias que me hayan invitado. La neta, me la pasé de parte de bien chingón, poder platicar de esos, pues del tema del campo, a lo mejor en la ayuda que yo pueda aportar con el tema del marketing y pues seguir colaborando con ustedes, que para mí está bien chingón. Y un consejo para la pareja de Toño, en serio, escúchalo, porque no tiene un hablar y aquí se sabe. Miren para acá. O sea, es tanta la frustración de decir las cosas que no lo escuchan en su casa y aquí viene. Pongo ahí en su casa, pongo la cámara y hable, y hable, y hable todo el día. ¿Qué les mando para hacer streaming tú? Como el Ibai, a huevo. Nomás habla solo, güey. Amigo, pues muchísimas gracias por haber estado por acá, ya nada más para que terminar este episodio, algunas últimas palabras que quieras decir. No, ya, 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 valió mal. La producción también. No, gracias. No, ya, el minuto extra te salen 100. Ay, ya, ya estuvo. Gracias. No, chica, amigo, con confianza, no hay pedo. No, no, son unos chingones. Ojalá este podcast siga durante varios años. Como gallina. Sigan al buen Edgar, al buen Adrián, y al perfil de uno más agro, porque como diría el buen Diego, juntos somos el futuro del campo. Ya les aventó un spoiler del siguiente episodio de Tarugo. No, no, Juan. Así dice el buen amigo, Diego. Ah, caray, la cagué yo. Ahora vayas a cagarte. Así, no, no vayas a cagarte. Pero bueno, esperemos hacer más colaboraciones contigo, amigo. Bueno, yo mínimo de mi parte. Por ahí ocupo a alguien que cargue mis cosas. Híjole. Jorge, Jorge. Ah, ya tenemos el chalán, Jorge. No, darte gracias. En buen plan, sí, hacer colaboraciones contigo. Ya vemos, echamos una platicada. Y darles más contenido para todos los que quieran, que no estén adentro, que no estén agrónomos o no estén agricultores, pues, y quieran estar dentro del rubro del agro. No se pierdan esta buena novela, dicen, ¿no? Ya. Oye, que sea una novela. Yo tengo la pinche de hacer una novela, güey. Ah, güey. No más que como que no me imagino de, no, José Adrián Durán. Carlos Adrián. Suéltame, ese maíz era mío. Te comiste mi cebolla. Me engañaste. Compraste maíz. Te dije que cebolla. Vamos a hacer, vamos a hacer una pequeña novela de TikTok. Que llegue, Jorge. ¿Qué pasó, patrón? Vamos, ya. Ya vámonos, se quedó. No.